Lo que yo le puedo decir, desde que el tiempo que estoy acá a cargo de la dependencia, se han incrementado los trámites que se presentan a realizar, tanto en la parte judicial como en la parte de lo que interviene el juzgado de familia. Lo que fue el año pasado, nosotros ya estamos duplicando, enero a diciembre del 2013, la parte judicial, la cantidad de hechos que nosotros hemos instruido, hasta hoy, primero de septiembre, ya lo estamos sobrepasando. ¿Y las denuncias oficiales son por agresiones, como usted dijo, verbales, psicológicas o físicas? ¿Y cuáles son la mayoría de los motivos? ¿Porque el marido toma? ¿Porque es violento de por sí? La mayoría de los casos donde vienen a denunciar son las agresiones psicológicas y verbales, donde se pide que así empiezan, ¿no es cierto? Empiezan con ese trámite. Porque lamentablemente por ahí después no se llega a solucionar el problema y terminan una denuncia judicial. Hablamos de denuncia judicial, las denuncias por amenazas, lesiones leves, desobediencia a una orden judicial, es decir, el hombre ya está excluido del hogar y sin embargo sigue molestando a la víctima y a su grupo familiar, entonces la víctima se vuelve a acercar a esta dependencia y radica una nueva denuncia. En la mayoría de los casos de nuestras actuaciones judiciales, el juzgado de instrucción, el juzgado de instrucción número 3 acá de la ciudad de Puerto Iguazú, ordena la inmediata detención del acusado. Es decir, nosotros hemos trasladado así estadísticamente lo que le puedo mencionar, más de 115 personas en lo que va del año por causas judiciales de violencia familiar. Es decir, parejas, esposas, mujeres que denuncian a sus concubinos, maridos, exparejas, por agresiones tanto físicas o por las amenazas de muerte recibidas por parte de él. ¿Con cuántos vehículos cuenta la Comisaría de la Mujer y cómo se trabaja ante tanta demanda oficial? Nosotros actualmente contamos en total con 15 efectivos policiales, de los cuales son dos masculinos, que son los choferes, tengo un móvil policial y también contamos con la psicóloga policial. En esta dependencia existen las guardias de 24 horas, así que en las 24 horas que asistan las víctimas de violencia familiar o a realizar cualquier trámite, son recibidas por las oficiales de servicio que toman el caso y recepcionan las denuncias o las exposiciones que correspondan de acuerdo al relato de la víctima. ¿El teléfono de la Comisaría de la Mujer? Es el 425-038 o 425-039. ¿Qué llamen? Sí, llaman, llaman acá, pero hay horarios por ahí que la mayoría se comunica con el 101. Hay directivas emanadas también de la superioridad, donde tenemos precisas directivas de ante un llamado, ante un requerimiento de una víctima de esta índole de la que estamos hablando, se acuda de inmediato. A veces demoramos en llegar, pero tratamos en lo posible de que asistan al lugar. Y en el caso de que constaten, no es cierto, el momento, lleguen en el preciso momento de la agresión, de inmediatamente se procede a la detención del agresor y me trasladan acá a la víctima donde nosotros la asistimos. Bueno, por último, oficial, le voy a pedir unas palabras suyas hacia esa mujer que está mirando, tal vez con el marido al lado y con miedo y en silencio, siendo una persona víctima de violencia de género, bueno, que usted le pueda hablar. Sí, que se animen, que vengan a la comisaría. Tengo muchos casos donde simplemente vienen a asesorarse y no toman la decisión. tengan en cuenta que tenemos todos los instrumentos legales para poder apoyarlas en esta situación que ellas plantean. Que no tengan miedo, que la mayoría de los temores de las mujeres víctimas es decir, no, me va a sacar mi hijo, de qué voy a vivir, no me pasa la cuota. Bueno, hay trámites legales, hay instrumentos legales donde la víctima acaba de ser asesorada, le vamos a realizar el trámite que necesite, le vamos a derivar al juzgado que corresponda y le vamos a dar contención.